¿No has visto a una gatita llamada Luna? ¿No sabes a dónde se fue Luna? Así es, hace una semana que no ha regresado a la casa ¡Qué extraño! Luna jamás se iría sin avisar Algo debe haberle sucedido ¿La arrollaron? ¿La habrán atrapado? ¡Se ha marchado! Sin decir una sola palabra ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Nena! ¡Ay, perdón, se le fue una broma!